Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Antes de pasar a esta información, les voy a pedir a cada uno de ustedes que visiten nuestro nuevo periódico digital, lisandrotorresaldia.com. Es un portal web diseñado para mantenerlos a ustedes actualizados en tiempo real de todo lo que acontece en el país y el mundo. lisandrotorresaldia.com, ese es nuestro nuevo periódico digital. Voy a ver si aquí en la descripción les puedo dejar el enlace de este periódico. lisandrotorresaldia.com Señores, según las informaciones que nos llegan y lo que está trascendiendo la policía de Houston se comunicó con el presidente de la Cámara de Diputados de aquí de República Dominicana, Alfredo Pacheco, y le pidió amablemente que por favor no se refiera de manera pública en detalles sobre el caso de su hijo Luis Alfredo Pacheco, a quien le quitaron la vida la noche del pasado martes en Houston. La policía de Houston, al parecer, no ha visto con buenos ojos las declaraciones que ha dado Pacheco. Entendemos el dolor por el que está atravesando Alfredo Pacheco y toda la familia por la pérdida de forma repentina e inesperada de su hijo, pero la policía tiene que hacer su trabajo. Alfredo Pacheco ha dado algunas declaraciones, por ejemplo, dijo públicamente que su hijo se encontraba en el lugar equivocado a la hora equivocada, dejando entrever como que según él lo que le sucedió a su hijo fue una casualidad, una mala casualidad. Algo accidental, como que no era a él que lo andaban buscando. Eso es lo que ha querido dejar dicho Alfredo Pacheco. Pero ¿qué sucede? Que las autoridades están en plena investigación y estas declaraciones de Pacheco, consideradas como adelantadas por las autoridades de Houston, le causan ruido a la investigación. Los investigadores quieren estar concentrados, enfocados en el caso para llegar a la raíz de los hechos, a las motivaciones que desencadenaron el asesinato de Luis Alfredo Pacheco. Y la manera en la que Pacheco ha revelado algunos datos, las autoridades de Estados Unidos la han visto incorrecta. ¿Por qué? Bueno, porque Pacheco no tiene ninguna información acabada como la tienen las autoridades de Houston. Entonces, él puede decir una cosa y después pudiera resultar otra en la investigación. Y ahí habría entonces dos versiones encontradas. Sabemos que las autoridades de Estados Unidos investigan e investigan bien y revelan todo. No dejan nada oculto, sea lo que sea. Si fue por casualidad, si fue por accidente, si no era al hijo de Pacheco que andaban buscando, si era al hijo de Pacheco que andaban buscando, si tenía o no vínculos con los asesinos, ¿qué había detrás? Todo lo van a decir. Por eso es prudente que Pacheco, en medio de su dolor, sabemos que no es fácil, haga un esfuerzo y deje que los investigadores hagan su trabajo. Así se lo han pedido las autoridades de Houston. Ellos mismos se comunicaron vía telefónica con Pacheco y le pidieron eso a Pacheco, que se estuviera calmado, que no revelara detalles, que no se adelantara a los acontecimientos y que dejara que los detectives investiguen para después, para después, entonces, no se dé el fenómeno de que Pacheco decía una cosa y resultó otra. Eso es lo que le han dicho los investigadores a Alfredo Pacheco. Pacheco también, supuestamente, llamó a un programa de un medio de comunicación de Houston y estaba también dando algunos detalles y por ahí escucharon los investigadores como que lo que Pacheco estaba diciendo, ellos no lo veían bien porque el caso está en plena fase de investigación. Es tanto así, señores, que la muerte del hijo de Pacheco ocurrió el pasado martes y todavía ayer, este pasado miércoles, las autoridades de Estados Unidos no habían revelado la identidad del hijo de Alfredo Pacheco y ya en toda República Dominicana se sabía que le habían quitado la vida al hijo de Alfredo Pacheco. El mismo Pacheco ya lo había informado a través de su cuenta de X, antigua cuenta de Twitter. Y miren cómo es que trabajan las autoridades de Estados Unidos. Ellos tienen a veces la información, pero buscan el momento idóneo en el que ellos entiendan que pueden ir suministrando los datos. Ellos tienen un protocolo, dosifican las informaciones. Este caso ha generado muchas opiniones. nosotros como medio no vamos a entrar en especulaciones. No sabemos qué motivó ni qué no motivó. Ahora bien, las autoridades dirán qué fue y qué no fue. Si tenía o no vínculos con esos tipos. Si los conocía o no los conocía. Si era él o no era él que lo andaban buscando. Si lo confundieron o no lo confundieron. las autoridades dirán Estados Unidos no es República Dominicana. Allá no se manipulan así como aquí las informaciones. se llega al origen de los hechos. Recordamos que en 2004 a la edad de 15 años el hijo de Pacheco fue tiroteado aquí en República Dominicana en un sector de Santo Domingo. La policía en ese entonces dijo que se trataba de un supuesto atraco. ahora lamentablemente falleció hace unos días un caso muy lamentable porque hay una familia dolida y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo. Sin embargo las investigaciones deben seguir su curso hasta el final gracias a cada uno de ustedes por suscribirse a nuestro canal de YouTube reiteramos les vamos a dejar el enlace aquí abajo de este video de nuestro nuevo periódico digital Lisandro Torres al día punto com siguen nuestras informaciones también por esa vía bendiciones para cada uno de ustedes hasta la próxima